Mucha atención, esto es información de último minuto, una persona clave para dilucidar quién entregó los fajos de dinero del video en que aparece Gustavo Petro. Acaba de hablar con Noticias Uno antes de salir del país. Se trata de Solima Montes, hija del contratista Juan Carlos Montes, que también aparece en ese video. Paola Rojas. Reiteran ustedes, reafirman ustedes, que su papá sirvió de intermediario en algún momento entre el arquitecto Simón Vélez y Gustavo Petro para la entrega de este dinero. Yo sí reitero que Simón le entregó plata a mi papá como aportes de campaña a Gustavo Petro. ¿Por qué cree que hoy Simón Vélez no lo reconoce? No sé, no le puedo decir. Es una cosa de Simón. ¿Su papá en algún momento de pronto le cuestionó a él el origen de esos dineros que le entregaba a Gustavo Petro? Pues no, yo no escuché nada de eso en realidad. Mi papá sí compartía muchas cosas con la familia. Y él en algún momento dentro de lo que compartió, de pronto aclaró, especificó ese dinero en calidad de qué fue, de aporte, de préstamo, de qué fue ese dinero. No, no señora, eso sí no lo aclaró él. Hoy han salido varios rumores, Solima, de personas cercanas a Gustavo Petro que dicen que durante todos estos años el video siempre permaneció en poder de su papá y del propio Simón Vélez. ¿Es esto cierto? No tengo conocimiento de esos rumores y mi papá y Gustavo Petro no han tenido ningún tipo de problemas. Pero su papá tenía este video, ¿usted cree que pudo ser el que lo guardó durante todos estos años? No voy a responder eso. O sea, ¿usted no se atreve a decir si él lo tuvo o no en su poder? No voy a responder eso. ¿Usted en algún momento escuchó que este video pudiera estar en poder del mismo Simón Vélez? No, no sé la verdad, no sé. ¿Pero había escuchado usted de este video? Alguna vez sí. ¿Qué escuchó? ¿En qué momento? Pues la verdad, imagínese, yo tenía 16 años, no me acuerdo bien. Pero más o menos, así como digamos se acuerda de otros detalles, ¿no tiene precisión sobre qué escuchó de este video o quién le habló del video, quién lo comentaba? Lo que pasa es que mi papá es una persona bastante psicorrígida. Entonces mi papá guarda muchos documentos y muchas cosas, pues como para su archivo personal. Pues yo creo que el video se hizo, se guardó, pues como para tener constancia de que esos aportes sí se entregaban. ¿Se le hace extraño que siendo tan cercano Simón Vélez de su papá, siendo tan cercano además de Gustavo Petro, hoy salga a negar, a decir que él nunca ha entregado dinero a Gustavo Petro? Pues la verdad es que Simón es una persona extraña de por sí. ¿Cree que está mintiendo? No me voy a pronunciar con respecto a eso, creo que es una pregunta bastante capciosa. ¿Usted recientemente recibió unas amenazas, usted y su familia? Abandono el país porque me siento bastante, bastante, bastante asustada y siento que mi seguridad y la de mi familia está en riesgo. En la fiscalía lo que me dieron fue un documento, un papel donde consta que yo pues estoy amenazada, donde consta mi denuncia. Con eso se supone que yo ya estoy protegida. Debo preservar la vida de mi hijo, debo preservar la vida de mi familia y yo le pido al Estado colombiano que por favor proteja la vida de mis padres, de mi hermana y pues de mi familia.